Muy buenas tardes mi gente bonita de México, bienvenidos a este su canal Las Internacionales. Hoy estamos a 22 de julio de 2020 y agárrense porque todavía hace unos días estaba hablando de este tema. Muchos estábamos intrigados del por qué se estaba dando a conocer esta noticia desde el día 18 de julio que se hablaba del señor Jiménez Espriu dando a conocer la noticia que es que le estaba renunciando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchísimos estaban dando esta especulación acerca de la llegada de Emilio Lozoya ligada a esta renuncia, pero hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador nos saca de dudas y deja callados a todos aquellos que estaban contando esta noticia. Sin embargo, lo que sí dice y confirma es que podría perder a este aliado de la cuarta transformación. Además de esto, Trump corre a China de su embajada de Houston y este tema nos tiene bastante preocupados. Esto será el fin definitivo de las relaciones entre los dos gigantes. Vamos a estar platicando de esto, mi gente. Bienvenidos a este su canal Las Internacionales. Yo soy Greti y espero estén teniendo un fantástico miércoles. Vamos a iniciar con esta noticia, pero antes de esto te invito a regalarme un me gusta para que sí lleguemos a más personas y por qué no suscribirse a mi canal. Ya estamos arriba de los 7600 suscriptores. Estoy súper agradecida por eso. Muchísimas gracias. Y ahora sí vamos empezando con esta nota y es que desde hace días, como les comento, sonaba en todas las redes sociales esto. Seguimos platicando de López Obrador cuando le preguntan si ya renunció Jiménez Espriu. Es el pues estamos viendo cuando te preguntan si ya cortaste con tu morrita. Ya déjalo ir, Amli. Luego es peor. Yo sé lo que te digo. A los gobernadores y especialmente al presidente no les gusta que les renuncien, les gusta ser ellos dos que despiden a sus colaboradores. Bueno, ahí ya están poniendo una lucha de poder. Intento de renuncia de Jiménez Espriu es por la entrega de control de aduanas al ejército mexicano. Esa es la información verdadera, mi gente. Aquí está. Miren, también te enteraste de este fin de semana acerca de que el ingeniero Javier Jiménez Espriu dejaría la SCT México. Pues ya no es solo un rumor, ya que AMLO acaba de confirmar que no queda descargada su renuncia por el desacuerdo con las aduanas. Como bien lo dice esta nota, no se trata nada que ver con la relación de Emilio Lozoya y él se ha descartado esta información y el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy contó cómo desafortunadamente podría perder a este gran aliado de la 4T por un conflicto de intereses. Vamos a escuchar al presidente López Obrador qué dice acerca de esto para que no nos dejemos llevar por chismes, mi gente. Así que vamos a ver este video. Sobre la administración de las aduanas y de los puertos. Es claro que el secretario de comunicaciones, que es su nombre con criterio, no está de acuerdo en que la Secretaría de Marina se haga cargo de las aduanas y de los recintos portuarios. Yo estoy de la idea de que tenemos que confiar a la Secretaría de Marina el cuidado de los puertos, la protección en los puertos, las aduanas, porque hay contrabando, hay corrupción, hay introducción de droga y se requiere que se tenga autoridad, el control de los puertos, que la Secretaría de Marina regrese a los litorales a cuidar los puertos, pero hay esta discrepancia, entonces no es de ninguna manera extraño que tengamos diferencia con el sector empresarial, pero lo importante es que podamos conciliar, dialogar y, a pesar de las diferencias, que podamos salir adelante pensando en el interés general, en el interés de todo el pueblo de México. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ahí tenemos la información de primera mano del presidente de la República para que no se dejen engañar por lo que dicen algunos medios de comunicación y que tratan de transversar la información. Además de esto, también el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el día de mañana va a tener una reunión con el señor Javier Espriu, así que vamos a esperar a ver qué dice. Sobre esto, el señor Javier Jiménez Espriu no ha dado ninguna, digamos que información, ningún comunicado. De hecho, no es alguien que esté muy activo en redes sociales. Aquí podemos entrar a su Twitter. Sabemos que él es el secretario de comunicaciones y transportes y además es una persona muy preparada. Además de ello, pues sabemos que no está tan metido en el ámbito político hasta ahora. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede, mi gente. La verdad es que muy, muy interesante. Vamos a ver lo que pasa y sobre todo, pues como dice el presidente, es una cosa de apoyarse, de ver el bien común por todos los mexicanos. Así que no se dejen engañar por lo que muchos están diciendo en este momento de que el señor Jiménez Espriu tiene relaciones con Emilio Lozoya. Lo que sí es que se estaría perdiendo una pieza bastante importante de la cuarta transformación. Por eso vemos que el presidente dice lo vamos a platicar. La idea es que sea para el bien común, pero ahí está manteniendo también su postura fuerte de que pues quiere permitir que obviamente se entre con todas las aduanas porque no se puede seguir permitiendo la corrupción de nuestro país, sobre todo con un lugar donde hay un tráfico tremendo. Durante otras administraciones se vio como las aduanas eran utilizadas para medios ilícitos y la verdad es que muy interesante la propuesta del presidente Andrés Manuel, pero por algo también el secretario ahí está diciendo que no. Me gustaría la verdad ver qué dice él, que dieron unas declaraciones como justificando el por qué no quiere dejar a las aduanas, pues digamos, en vigilancia de la Marina y de la Guardia Nacional. Lo vamos a estar viendo y ojalá que dé unas declaraciones y ya yo les voy a estar compartiendo esta información. En otras noticias internacionales algo que me gustaría compartir con ustedes y es que da mucho de qué hablar es algo aparte del presidente de nuestro país vecino Estados Unidos para que luego no digan que no les traigo notas internacionales que ahí luego me dicen. Pues fíjense que Estados Unidos le da 72 horas a China para cerrar su consulado en Houston porque los acusa de espionaje. No bastan con las acusaciones que ha hecho el presidente Donald Trump contra China y el virus que lo bautizó hasta el virus chino porque ahora los acusa de espionaje. Tal parece que esta imagen ya no se va a ver pronto y miren la noticia. Estados Unidos ordenó a China cerrar su consulado en Houston en tres días bajo el argumento de proteger su propiedad intelectual e información nacional informaron ambos países el día de hoy. La decisión marca un agudo deterioro en las relaciones bilaterales y podría acarrear represalias por parte de China. Hay que tener mucho cuidado Donald Trump. Washington demandó abruptamente el cierre del consulado en Houston el pasado martes, el día de ayer, dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Chinas, Wang Wenbin. Aquí está el tweet y miren esto fue lo que colocó. Lo que dices ahí. Estados Unidos nos pidió a China cerrar el consulado general en Houston en 72 horas. Este es un movimiento totalmente descolocado, pero la cosa no terminó ahí, gente, sino se dio a conocer que China dice que su embajada recibió amenazas de bomba y de muerte. Nada más y nada menos. Vean esa situación tan terrible y esto lo tuiteó el día de hoy Hua Chunying, que también es representante de China. Washington informó que a China que el miércoles que cerrara su consulado en Houston tras acusaciones de funcionarios chinos han estado involucrados en el espionaje. Como resultado de las difamaciones y el odio avivado por el gobierno de Estados Unidos, la embajada china ha recibido amenazas de muertes y bombas. Esto fue lo que tuiteó aquí. La verdad terrible lo que está sucediendo y sí es muy peligroso para la economía internacional este juego de poder que está haciendo China y Estados Unidos, sobre todo la verdad provocado en gran parte por Estados Unidos. Pero bueno, por algo estarán diciendo también estas declaraciones. Un tema sumamente delicado y más en épocas de una pandemia que no hace más que lastimar a ambos países y a todo el mundo en general. Ya veremos cuál es el resultado de este cierre. China seguramente va a ser una jugada contra Estados Unidos desafortunadamente porque le acaba de hacer una jugada ahí medio tricky a China y pues no se pueden quedar ahí. Pero bueno, mi gente, yo les voy a estar informando de esto apenas tenga más información. Esto es todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado. Yo soy Greti de las internacionales. Les invito a suscribirse a mi canal en la parte de aquí abajito como siempre. Si se quedaron hasta este punto del video, les agradezco muchísimo. Además, déjenme un comentario acerca de estas dos notas que estuvimos compartiendo en este video que me encanta platicar con ustedes en los comentarios. Les mando un beso muy, muy grande. Cuídense muchísimo. Más tarde le estaré subiendo otro video como de costumbre con información pues ya ves pertina para que se informen. Ya saben, siempre de una forma fidedigna y aquí todos tenemos voz para opinar. No importa si eres de la derecha, de la izquierda, pero siempre con el respeto. Les mando un abrazo nuevamente y nos estamos viendo más tarde en otro video. Bye, bye.